¡Suscríbete al canal! Y no sabemos, así que si tú también te gusta esto de la tecnología Podemos descubrir, a lo mejor hay un científico aquí entre nuestros oyentes Puede ser, así como un youtuber que creó un traje real de Iron Man Con un blazer repulsor que funciona, o sea, realmente funciona Él es un ingeniero y también es un youtuber Y obviamente aplica sus conocimientos en esa plataforma Y bueno, ha replicado, pero así exacto, el famoso traje de Iron Man Y bueno, no solamente le parece como que en estética ni nada de eso Se ve muchísimo mejor, tiene una ráfaga repulsora Que se alimenta mediante una mezcla de hidrógeno con oxígeno sin inginición Entonces, el ingeniero ha subido ese video a YouTube Y la gente se ha quedado muy impactada por cómo es toda la capacidad que tiene el traje Porque se ve realmente idéntico al traje real de Iron Man Si bien es cierto, no está pintado, está como cuando recién lo ensamblas Y está recién en su proceso de fabricación Pero en el video podemos ver en el momento en que él quiere mover un objeto Que está frente a él y literal lo mueve, ¿no? Solamente con el mover a su mano Bueno, este ingeniero se llama Alex Burkan Y ha tenido una certificación anteriormente por otros logros Sin embargo, este avance del traje de Iron Man Mark II De la vida real, obviamente Ahora sí, puedo decir Es una proeza de una persona que a partir de un prop Hizo real este traje de la ficción a la realidad Y bueno, pues es un propietario de un récord guinés Tras fabricar el primer sable láser de Star Wars Que sí funciona Y bueno, alrededor de que la franquicia cinematográfica También puso sus ojos en él Produce una hoja de plasma de 3.28 pesos Según se dice Y alcanza 5.072 Fahrenheit ¡Qué loco! O sea, es que eso está demasiado caliente Que puede quemar incluso el acero Y mira, que es un material No es de los más resistentes del mundo Pero sí es muy resistente Entonces para que lo llegue a cortar Sí tiene una capacidad muy, muy grande Imagínate, puede llegar a volar un dedo Una mano o algo por el estilo Solamente con él es el láser Y esperemos que no se llegue a vender Como que así, pasivamente Porque imagínate los riesgos Que llegaría a tener esa tecnología Que produce el señor Pero bueno, ¿no? Lo que hace un fan de la ciencia ficción A la realidad O sea, todo lo que está concebido en mente Ya está prácticamente manifestado Interesante Ya está, o sea, es como que ya Está ahí y nadie se lo va a quitar No, imagínate Ya ahorita ya hizo el de Iron Man Hay que ver cuál otro personaje De la pantalla grande Va a poder sacar algo Bueno, ya hay otra persona Hizo una armadura de Batman Resistente también Ah, sí, armadura de Batman Las cosas que tenemos en tecnología Ahora, hay un casco que va a ser tu amigo O sea, si ya tienes un casco A mis amigos que a lo mejor usaban casco por protección Porque a lo mejor se sentían seguros Porque otros creen Hay como una especie de No es fetiche, sino que Hay algunas personas que usan los cascos Como que fueran su amigo O sea, ya esto ya va más algo emocional Más psicológico Pero yo creo que en base a esto Ellos hicieron sus primeras actualizaciones Sobre un casco que se va a convertir En un amigo artificial Bueno, y es que esto ya viene Desde la ciencia ficción Desde amigos O sea, tenemos Desde C-3PO Arturito Star Wars Que eran inteligencia artificial Robots, androides Como quieran llamarlo Y que interactuaban De alguna manera Con un lenguaje Y con Luke Se llevaban muy bien Después vamos de pronto Con Viaja de las Estrellas Con Data Que era un androide Que a pesar de que no era Un casco Pero era una entidad Cibernética Y así mismo A la ciencia ficción Los videojuegos Y todo Que hay personajes Que se mueven Entonces Yo creo que esto ya viene También pasado De la ciencia ficción Aunque Si alguien Bueno Los que vivimos los 90 De pronto vimos una serie De fines de semana Que se llama Mads Headroom En la cual Era una inteligencia artificial Que también Interactuó a través de un televisor Con ciertas personas O sea Más o menos Todo ese tipo de cosas Se están dando Hay muchas referencias En series En películas Dibujos animados También hay Por ahí unos que otros Pero lo hacen Como una especie De sí criatura Biológica Pero que también Tiene tecnología En algunos sentidos Porque ellos Los ponen como Criatura informática Y se llama El fundador De Witt Head Ilaia Sedosky Dice que Puedes hacerlo Con chat GPT Pero no tendrás La sensación natural De que alguien Está escuchando Supuestamente Hablar de esto Esto también Es que Mucho 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 Con este casco Es que como que Aparte de eso Es como el casco De Iron Man No solo el casco De Iron Man Hay una parte De Robocop Cuando hay un personaje Que sale la cara De un De una persona De un asesino De un robot Más o menos así Más o menos La temática Pero Interesante Interesante Este Casco De inteligencia artificial Presentado en el CES De este año Por cierto Es muy prometedor Realmente Así que Vamos a ver Más adelante Que pasa con todo esto Si es que vamos a tener A lo mejor Yo pienso que todo Parte también de Alexa Exacto Alexa Siri Vamos a poder tenerlo En ese lado Pero por otro lado Como volvemos al futuro Como vamos a No volver Porque bueno Ese es de la película Volver al futuro Regresar al pasado O a lo mejor Ir a donde tú quieras Pero ¿En dónde? En taxi En taxi ¿Por qué? Porque hay un cruce Como que es entre helicóptero Un avión Como un vehículo Pero se llama Ese A2 De propulsión eléctrica Y bueno Está llamado así Para convertirse En el transporte preferido En las ciudades Paralizadas Por los atascos Por allá Por Japón Que es una de las ciudades Con más tráfico Vamos a ver en Quito Más adelante Eso Ya no van a tener Pico y placa Pero bueno Al estilo de la recordada La película De volver al futuro En los años 80 Es más o menos En eso Como que se han basado Para hacer Este aparato tecnológico Que va a revolucionar Los medios de transporte Privado Bueno El nombre se llama Ed Ball De las siglas Electric Vertical Takeoff And Landing Vehicle Vehículo eléctrico Despegue y aterrizaje En español Dice ya un piloto Y hasta cuatro pasajeros A bordo Bueno Esto es el futuro De la movilidad Aérea urbana Según J.Won Sheen Responsable Super Snow Filial El grupo Surcoreano De Hyundai El mayor mercado De Estados Unidos En ciudades Como Las Vegas Y Los Ángeles Interesante Bueno Son datos Y notas tecnológicas Muy muy chéveres Que tenemos El día de hoy Y no se olviden Que dentro de unos Bueno Una horita más Vamos a hacer El sorteo De esos dos pases Para la premier De El Chico y la Garza Chicos y chicas Ya saben cuáles son las reglas Tenemos un post Que está en las redes De Radio R Y Todavía pueden participar Por supuesto Adicional Adicional Recuerda que si descargas La aplicación móvil Ah Eso es importantísimo ¿Qué vas? ¿Qué vas a tener chicos? O si ustedes descargan La aplicación móvil Que está disponible Para dispositivos Android Ustedes pueden descargarlo Totalmente gratis Van a tener Muchos premios Así que Tienes que estar Atento a toda la programación Que nosotros hacemos Diariamente Y conectarte con nosotros No te olvides De ir a nuestra página De Instagram ArrobaR98.1FM Ahí En la primera publicación fijada Vas a encontrar Lo que es Lo de la premier De El Niño y la Garza Que todavía tienes chance Todavía tienes oportunidad De participar Así que no te pierdas De ese concurso Bien Vamos Vamos con más novedades Y esto es El Beat El Beat El Beat Gracias por ver el video.